El gobierno saldrá cuando tengamos los Guáramos de salir a pelear y a defenderlo. A votar, compañero, a votar. Yané de López, el pueblo despertó de tanta hambre y pobreza. Luis Carrós, Irma defiende esto porque no hay nada mejor. Zení Herber, cada día veo más lejos ir a Venezuela. Tengo 10 años fuera, pero hay gente como ellos que apoyan... ¿Qué pasó con el Canal 11? Sigue al aire. Claro, William, sigue al aire. Todos los días, todo el tiempo. Gladiador, ¿cuál crees tú que será la llamada alternativa o el camino a seguir por María Corina Machado? Está obligada a presentar a alguien. Está obligada a presentar a alguien si no la habilita. Y si no presenta a alguien, vaya, será responsable de la debacle de la oposición venezolana. Porque la oposición hoy, el 60 o el 70% de la oposición la representa una persona. Mucho más que los partidos políticos de oposición. María Corina representa el 60 o el 70% de la oposición. Tiene ese apoyo, entonces ella tiene que ser muy responsable con los pasos que den. John Medina, con voto no sale el gobierno. Yo trabajé en el CNE. Fabiola, los medios están asalariados desde los imperios, como tú quieras. ¿O no? Tapartes. Que presenten a Guillén, dice José Izquierdo. Adriano, no le gusta la dictadura. A nadie le gusta. Tenemos amor por Venezuela y eso es diferente. Leo acá. Juan Carlos, la oposición cometió errores, grasos, ciertos. Pero algunos van presos. Y Guaidó y muchos que cometieron delitos porque el gobierno no los apresó. Guaidó salió tranquilo. ¿Qué piensas de esto? Bueno, ya estábamos hablando de ese tema. Daniel Acosta, preocupa que el fiscal del horror vaya a presentar declaraciones de Rocío Sanmiguel dopada. Estas personas se puede esperar cualquier cosa. O Dalí, pienso que Guaidó es compinche del gobierno. Hizo y deshizo y se fue tranquilo. Alejandro, así Bukele no hace así, no acaba con los delincuentes. Buenos días, Juan Carlos. Bukele tiene una forma de dictadura dura para imponer el orden. En nuestro país hay un régimen, dice una palabra muy dura que yo no lo voy a repetir. Mi querido Darío Morles desde, me dice que está en Houston, Texas. Un fuerte abrazo para ti, mi querido amigo. Esta mañana conversaba con Rafael Sequera o hace un rato con Rafael Sequera, que es un queridísimo amigo el de la audiencia, que nos ve desde Keyboard. Ya estamos intentando armar un viaje para Keyboard para mostrar la realidad de los artesanos de Keyboard. Sequera me dice que es artesano de arcilla, que trabaja con arcilla. Bueno, el gobierno se está asustando porque no nos vamos a abstener, dice Toñoño. La dictadura está asustada, el pueblo en pobreza y la dictadura se enriquece, dice Yanet. El señor Alcántara, que en paz descanse, era el censor de Lucinche en la cuarta. Él decía lo que se publicaba. Claro que sí, era censor, era censor del Nacional. Holguita, la oposición a G4 ha contribuido para atornillar al gobierno. Aquí gobierna un loco, dice... ¿Quién dice eso? Holguita. No, lo dice Chabelita Chávez. Ender Pérez, Rocío Sanmiguel presa por su periodismo. No hay libertad, ella no es periodista. No sostengas cosas que se caen solas, dice Yuser. Si los dictadores fue, dice Hugo. Si María Corina viviera en Estados Unidos y llamara a invadir a este país, ¿qué haría el gobierno de Estados Unidos? La metería presa en el acto. La metería presa en el acto. Es una realidad. A ver, ¿qué dice Sebastián Navarraez acá? Eso es falso, Rocío no fue mencionada por Tarek hasta ahora. Dice Clodobano Hernández, que es un periodista que defiende el gobierno. Dato importante, la existencia de la orden de captura era conocida, pues se anunció públicamente en enero por boca del fiscal general de la República. Eso lo desmiente la periodista Sebastián Navarraez, que está en Cúcuta. Ella tiene una persecución, una orden de captura y dice, eso es falso. Rocío no fue mencionada por Tarek hasta ahora. Esto lo dice ella en este preciso instante. El abogado Juan González denunció que se desconoce el paradero de la hija de Rocío Sanmiguel. Bueno, eso fue hasta anoche cuando ya se supo. Ya se supo. A ver, el país de España dice, la obsesión por el lujo de la red que saqueó 2 mil millones de dólares de petróleo de Venezuela. Pero el país de España es por suscripción y yo no estoy suscrito, así pues que no puedo leerles el detalle. Venezuela, Nicolás Maduro en su barranco, dice Pedro Mario Burelli, a pesar de que algunos comentaristas pregonan que Maduro está más fuerte que nunca y recomienda rendirse y convivir con el crimen organizado desde el Estado, la realidad es otra y muy distinta. Hay un hastío profundo. Bueno, Tarek William Saab se pronunció tras los avances de la investigación de la investigación. Gracias.